Ok, pues nada, un nuevo capítulo de lo que es video reacciones con los artistas. En este caso tenemos a... Nob B, Nob C, Nob Cyborg. Con el que vamos a reaccionar a su último video titulado... Huracán Katrina. Yes, es el mismo tema que da título a la mixtape que salió en el año 2017, ¿no? Sí, sí, de nombre Huracán Katrina. Es que, cuéntanos un poco, ya sabemos que hicimos una entrevista, le hicimos una entrevista que podéis encontrar ahí en el canal, pero cuéntanos un poco cuál es el concepto de Huracán Katrina y qué es lo que querías dar a entender al público en general con Huracán Katrina. Vale, el Huracán Katrina era una forma de hacer ver, dar un impacto, hacer ver el impacto del hip hop mío, o sea, una comparación entre lo que hizo el Huracán Katrina en no sé qué año, que ya no me llega, en Estados Unidos, con lo que el Huracán Katrina mío, el impacto ese que dio el Huracán, Sí. Tiene que ser más o menos valorarlo, o sea, más o menos compararlo con el impacto que el mío, el Huracán Katrina, el álbum mío, dio o está dando en allí. Ok, pues es eso. Vamos a ir más, vamos delante sin perder más tiempo, vamos a meternos de lleno en lo que es un vídeo que os va a llamar muchísimo la atención y nada, no vamos a perder más tiempo y vamos a meternos ahí en el vídeo de Huracán Katrina. Yes. 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 Al iniciar el vídeo podemos ver un ambiente desolador, ¿no? Bueno, ambiente, lo que habéis podido conseguir y con los efectos y tal, se puede notar que queréis dar a entender un ambiente desolador, un lugar donde la gente está sufriendo, ¿no? Sí, más o menos, es como una forma de hacerle a la gente, es como si ha pasado un huracán en aquel lugar, y luego los desastres que ha dejado es lo que queremos reflejar con la gente que está viendo ahí, o sea, gente que está lamentando, otra gente que está mirando arriba como si volviese otro huracán. Sí. No sé si me captas. Ajá. Es el objetivo. Una cosa que no te he preguntado es, ¿cómo compusiste, elaborasteis el guión? ¿Fuiste tú o fue el director del vídeo? No, 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 el mismo director fue el mismo guionista, o sea, se llama Ando, más conocido como Robson G, un hermano, es el que preparó el guión, él fue el director, o sea, todo del vídeo. No, ese director se necesita una entrevista, necesita ser entrevistado porque ha hecho un trabajo excepcional. Ya lo que estáis viendo aquí, en la entrada de todo esto, ya te mete de lleno en lo que es la temática de lo que es la mixtape, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay que recordar que este álbum salió en el año 2017. Sí, sí, sí. Y hasta el vídeo, el primer vídeo de ese álbum no viene a salir hasta 2021. Y ese director ha conseguido mantener esa idea, ¿no? Sí, sí, sí. La idea tuya. Sí, sí, claro, claro, sí, sí, eso sí. Ok, continuamos. Vemos un escenario, como hemos comentado antes, un poco tétrico. ¿En qué localizaciones, en qué lugares de la ciudad de Maráboga vas a decir esto? Vale, en síntesis, sabes que no se puede desglosar todos los lugares. Hay gente que también, o sea, hay gente, hay directoras que les gustaría tener lugares privados. Sí. Pero sí, lo que te voy a decir, la información que te podrás, que has sido, con todas las certezas, que has sido en la capital, en Malabo City. Ajá. No hemos sido fuera de, fuera de la capital. Ajá. Entonces, vale. La misma pregunta que le hice a Jojo, ¿este vídeo lo grabasteis en tiempo de cuarentena o fue grabado después? Lo grabamos a mediados del tiempo de cuarentena, o sea, en medio, en mayo, por ahí, no, como que no, por ahí, octubre, 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 no, sí. Además, lo del montaje, yo solo, vale, en la grabación creo que duramos tres días. Guau. Máximo. ¿Tres días? Sí, sí, tres días. Grabamos un día, paramos y luego seguimos otros días. Guau. Ajá. Es sorprendente que esto haya sido grabado en tres días, ¿eh? Claro. Tengo más preguntas, vamos a continuar viéndonos. La verdad. Ajá. ¿La has visto, no? Sí, sí, muy bien. Ajá. Estaba en el ghetto y podéis ver que yo siempre peto. Raperonato soy, escucha lo que doy. Y adivina de qué escuela soy, my niggas, oh boy. Jala, huracán, katrina. Me una jala, huracán, katrina. Me llaman huracán, katrina. Y destrozo todo a mi paso. Me una jala, huracán, katrina. Wow. No, yo sin duda yo me rindo ante los pies de Undona. Sí, sí, claro. Todo este video. Me rindo ante sus pies porque él ha conseguido una gran obra de arte. Cuando ves estas escenas y recuerdas lo que os llevó grabarlas, ¿qué es lo que te viene a la cabeza, no? ¿Qué es lo que tú mismo te dices? Vale, yo en mi opinión, eso yo podría decir que muchísimo trabajo, sinceramente. Mucho esfuerzo, dedicación que hemos dado para conseguir esto. Sobre todo mi hermano, Undona, que estaba ahí, o sea, amazodando, ¿eh? Sí. Y o sea, siempre, siempre así siguiendo, animando, hablando a la gente, diciendo. O sea, tratando de, 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 de perfeccionar cualquier cosa que hacía uno mal. O sea, en ese momento, yo estaba ahí, sí, también apoyándole y todo lo demás. Ok. Sí, sí, eso. Entonces, o sea, el director es quien, quien nos animaba, animaba a todos a, a continuar ahí. Encima, 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 animando, grabando, dirigiendo. Ok. Sí, aunque también tenía un apoyo de otro, otro mayor, otro, Martín Dallin, que también lleva haciendo vídeos desde hace tiempo. Ok. Sí. Sí, sí. Me acuerdo que es el, el que te pregunté, sí, es el que había grabado el vídeo, ¿no? Sí, 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 sí. Sabe en el vídeo también. Vamos a continuar viendo. Ya, cualquier cosa que te gustaría comentar, ¿no? Nos lo puedes comentar si se nos olvida preguntar y tal. No, 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 ningún problema, no tengo ningún problema. Como por ejemplo, ves una escena y dices, wow, D-Man, esto, tal, 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 cosa así, ¿vale? Ok, ok. Vamos allá, continuamos. ¡Vamos allá! ¡Wow! Una de las cosas que más me llaman la atención de este vídeo es, no sé si llamarlo extras, pero bueno, lo voy a llamar extras, ¿no? Los figurantes, los extras que habéis usado, es que habéis conseguido que la gente se metiera en sus papeles, tío. Nunca he visto esto en un vídeo, en un vídeo hecho aquí en Guinea Ecuatorial, donde se consigue que el público y la gente que sale en el vídeo se metan en sus papeles, que participen. ¿Tuvisteis algún problema de que la gente no venía a las grabaciones o algo así? Vale, los que venían nos bastó con ellos. O sea, en fin, es el problema de que cuando un guionista, un director, prepara un guión, lo bueno, lo mejor sería que le dejen llevar al cabo ese guión. O en un 90%, 80%, porque él sabe qué es lo que quiere. Sí. Y en otras partes, puede haber otro dirigente ahí que, en fin, puede dirigir bien, pero la cosa puede salir... Pero en tu caso le dejaste al director... El director se encargaba, en fin, había otra gente que me decía, no, quiero que hagamos esto, y yo le decía, señores, no, estoy ciñéndome al plan, al director, al guionista, porque él sabe qué es lo que quiere. Y yo ya leí, yo había leído el guión y sabía qué es lo que decía el guión, luego me parecía perfecta la idea del director, por lo que yo no tenía que, ni, no tenía que volver a interferirle. No sé si me captas de eso. Sí, sí, sí. O sea, tú simplemente hacías lo que el director decía que tenías que hacer. Perfectamente. Ok. Es que él y yo coincidíamos en el guión. Sabes que cuando un director te hace un guión, o un guionista, primero tiene que saber cuál es el objetivo que tienes, cómo quieres que sea el vídeo. Sí. Y ya luego, cuando le explicas la idea que tienes, es que lo que hace él, perfecciona la idea, la materializa. Entonces, como ello coincidíamos en la mayor parte del guión y todo lo demás, pues ahí tienes el fruto. Ok. Eso es una, eso es algo muy importante, porque a la hora de hacer vídeos, primero, la primera reunión es que el director me explique cuál es la idea que tiene. El guionista. Sí, que explique lo que... Como el artista, le explicas al guionista, a ver, cuál es la idea para el vídeo. Sí. Entonces, es cuando él, su objetivo es buscar formas de materializar la idea tuya. Sí. Eso es lo que es. Ok. Y lo que más me gusta de ti es que no impusiste ninguna de tus ideas sobre las que el director ya tenía. Claro que hemos de recalcar que en esta ocasión las ideas vuestras coincidían. Pero la mayoría de veces siempre tiene que ser así. Tiene que haber un consenso entre el director del vídeo y el artista. Y así todo sale bien, como podemos ver en este vídeo, al que estamos reaccionando y comentando ahora mismo, ¿no? Esa es otra cosa que me llama mucho la atención. Aparte de lo de los extras, el vestuario es una cosa que me llama mucho la atención. Sí, sí, sí. Porque yo no puedo ver a alguien, a un chaval de mi barrio, intentando hacer algo bueno. Lo que tengo que hacer es dar un pequeño empujón. Como puedes decir ahora, estás diciendo que hemos acertado en la vestimenta de los extras y todo lo demás. Eso es lo que yo he podido hacer por ellos, ¿entiendes? Por ellos. Y pueda que en un sucesivo pueda hacer más, pero hay que empezar por algo. Sí, entonces nos estás intentando decir que son chavales del barrio que modelos y tal. Son unos diseñadores, son unos chavales diseñadores del barrio, de la ciudad de Malabo, sí. Sí, pues habéis acertado con esta gente, porque mira en esta parte y en las otras partes, ahí donde estás, como en un callejón, el chaval que está apoyado ahí a la casa. Sí, 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 sí. Con un turbante. Sí, 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 un turbante rojo. Y mira, mira, la moto esa que está ahí, o sea, son elementos que, wow, te dejan sorprendido, ¿no? Sí, 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 sí. Te quedas ahí como, wow, ¿qué es lo que han hecho estos tíos en este video? Así te quedas como, dices, wow, no, yo, hazte un dona, por favor. Yo quiero más videos de un dona, tío. Sí, sí, sí. No tienes que dejar de trabajar con él. Es como yo, yo, 2504 con Benix Film, tú no tienes que dejar de trabajar con un dona o nada. Sí, sí, eso, eso. No, 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 como voy a decir, dona, ya sabes, es un productor audiovisual, ¿no? No quiere decir que solo pueda trabajar conmigo. Sí, no, 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 yo digo que en este caso tú no tienes que dejar de trabajar con él. No, siempre, siempre, siempre. Si quieres trabajar con él, también. El fruto, el fruto de lo que me da, me hace que yo, en otro sucesivo, yo vuelva a decir que no, dona, usted sé que tiene que hacer ese trabajo. Sí, sinceramente. Vamos allá, mira, lo que estábamos hablando antes del chico con el turbante. Ah, sí, sí. Lo que estábamos hablando, mira, es que el video ha salido tan bien, querido, cuando lo veo, no tengo nada de lo que quejarme, tío, porque tú has salido, has actuado bien tu vestimenta, está bien los extras, todo lo demás, los figurantes, todo está bien. Bien, simplemente que habéis fallado en algunos fallos técnicos, pero eso no son fallos porque habéis hecho el video con todo lo que teníais. Claro. O sea, y por eso habéis tenido algunos fallos, pero dentro de lo que es Guinea Ecuatorial, este es un video de los, uno de los mejores videos que se ha hecho hasta ahora. Vamos allá. Como podemos decir, se aprende de los errores, si es que ha habido un pequeño fallo que alguien ha podido reflejar, ya miraremos los comentarios. Sí. Y ya luego poder buscar formas de remediar, de enmendar aquel error y todo eso, en la otra ocasión no pasa nada, gracias. Vamos allá, continuamos. Wow, y aparte de todo eso también es sorprendente también que los, vamos a decir, si no las has pagado a los extras y tal, es sorprendente que wow, no habiéndoles pagado, ellos se metan en ese papel y sientan eso como wow, esto es mío, ¿entiendes? Ya no es que es un video tuyo, ellos sienten ese video como suyo. Claro. Es que por ejemplo, la mujer del principio te quedas como wow, ¿cómo habéis conseguido que esa mujer actúe así también? Oh, de verdad, tengo mucho que decirte en ese aspecto, pero yo solo me voy a limitar en que les gusta lo que la gente hace, ¿entiendes? Les gusta la música, les gusta que la gente salga a flote, es que hacen todo lo posible para que, sobre todo que la mayor parte donde he grabado el video, por otra parte son lugares donde yo he crecido, he comido, he hecho cualquier cosa con ellos ahí y todo eso, o sea, fija a ver tú, a ver imagina a 50 Cent por ahí en South Central, ahí en New York, en Queens, por ahí donde han nacido, es que ahí te quieren. Sí, 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 claro, ok, vamos, continuamos. Wow, esa es una de las mejores escenas para mí, eso es donde salen los niños, son una de las mejores para mí, porque los niños, es como tío, ¿te crees de qué? Con la euforia esa, yo lo animo. Pero ¿dónde habéis quitado esos niños, tío? Estuvieron ahí huracán, Katrina. Wow, esa es la cosa que me supone que wow, ¿cuántos niños? ¿dónde los habéis quitado, tío? Y encima conocen el tema, muy bien, eh. Vamos a ver, a ver si vemos más escenas de los niños. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira el niño que hay ahí, ¿ves? Sí, sí, sí. Está ahí metiéndose en el papel huracán, Katrina. Seguimos, ya casi estamos acabando, ya después nos vas a dar tu veredicto final de esto, yo te voy a dar lo mío y Santas Pascuas. Vamos a continuar. No, no. Estoy aquí. Huracán Katzina. Me llaman Huracán Katzina. Uh-huh. Destruzo todo. A mi paso. Me una jala. Huracán Katzina. Hig. Huracán Katzina. Me llaman Huracán Katzina. Lo harazo todo. A mi paso. Pues nada, ¿no? Esto es Huracán Catrina El video oficial de Huracán Catrina Y llegados a este punto A mí me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cuál ha sido tu observación? ¿Cuál es tu observación después de haber realizado este video? ¿Qué es lo que tienes que decir a la gente? ¿Qué es lo que tienes que decir al director? ¿Qué es lo que tienes que comentar a todos los de la industria, no? Acerca de todo, ¿no? Básicamente ¿Qué es lo que este video te ha hecho ver? Que tú tienes que comentar a la gente Vale Se suele decir que ¿Cómo lo suelen decir también? Que más vale una imagen De mis palabras Yo creo que todo lo que yo tenga que decir Ya lo dice el mismo video Porque no sé qué más volver a decir Andona Que no dice el video No sé qué es lo que voy a decir yo Al programa Grand Friend A los del canal de YouTube A los de no sé quiénes Que no lo dice el video O sea, me voy a ceñirme en solo que la gente vea Sí Y decir que Lo único que voy a volver a recalcar es que Es esfuerzo Sí No hay que tener prisa en lanzar un trabajo Sí Vamos a buscar formas de volver a revisar Volver a supervisar Sí Hasta que la cosa esté bien Y esté buena Yo no digo que el video ese Sí Que es el mejor O que no tenga ningún fallo Solo que si hay fallos Que se comente Y nosotros buscaremos manera de volver a De resolverlos De resolverlos Sí De enmendar Sí Eso es lo que puedo decir Ok Con la publicación de este video de Huracán Catrina ¿Qué es lo que nos espera de Nobsaibo en el futuro? ¿No? Si vamos a Si viene una secuela de Huracán Catrina O viene otra cosa Que no es Huracán Catrina Vale, ya me estás intentando Ya me estás obligando Danos, danos, danos Yo sé que el público siempre Los fans están ahí Ansiosos de querer escuchar Sí Pero bueno, sí Estoy grabando un volcán Sí Estoy grabando un volcán Es lo que estoy grabando ahora mismo Ahora no Pero no puedo especificar Cuando saldrá Porque me gusta hacer Que los trabajos míos Sí Vayan sin prisa Pero sin pausa Sí Así es No, sin duda Huracán Catrina salió en 2017 Y en el 2021 Es cuando venimos a ver El primer vídeo de Huracán Catrina Ha sido un gustazo Ver un vídeo de esta calidad Y encima que se haya grabado Dentro de nuestra tierra Me enorgullece ver este tipo de trabajo De mi gente Y siempre que haya trabajos así Vamos a salir aquí a publicarlo Siempre Ya más allá de que Nobsaibo Trabaja con nosotros En ciertos temas de su música Yo siempre voy a publicar Este tipo de cosas Siempre vamos a hablar De este tipo de cosas Aquí en Grand Friend En Grand Friend Tenemos Tenemos Un compromiso Con la juventud De nuestro país Tenemos un compromiso Con el arte De nuestro país Tenemos un compromiso Con que en nuestro país Las cosas se hagan De la mejor forma posible Así que Te agradecemos a ti Que nos hayas permitido Este tiempo de tu vida Para venir aquí Y comentar este vídeo Reaccionar a este vídeo Y nada más Ya esperamos que el próximo vídeo También Bueno Se estreñe aquí O en tu canal oficial Que estamos Ahora mismo configurando Y haciendo más cosas Iremos viendo ¿No? Suelen decir Larga vida Pero nosotros vamos a decir Larga música Porque queremos más música De Nobsaibo Claro, claro Sin duda Pues nada Vamos a despedir esto Y hasta la otra Click, click, click Vale